DJ Ken Quanto amor chichiquita Vaya esta cha cha bonita Quanto amor chichiquita Eres la boca del amor chichiquita Rap to the beat 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 Quiero un gran chica, quiero chiquita, chiquita, la bonita quiero���a Chiquita, 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 chiquita chiquita, chiquita, chiquita Chiquita, son chiquita muy bonita Y los chicos miran siempre a Chichiquita Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!